Hola a todos y a todas, como muchos y muchas ya sabéis, yo apoyo el nuevo borrador borrador de la nueva ley de protección animal que se ha presentado y lo he apoyado y lo apoyo porque al final lo que miro es el conjunto del bien que hace al resto de animales y compañeras y compañeros que trabajan en la defensa de los animales, compañeros y compañeras que llevo muchísimos años también trabajando, aunque a mi personalmente por el trabajo que hago en el santuario no me beneficia y explico esto. En el movimiento animalista una cosa que nos suele pasar mucho es que o todo o nada y ese es uno de los problemas que tenemos en este movimiento y por eso no conseguimos más logros para los animales. Pienso que yo puedo estar equivocado perfectamente, pero es mi opinión, no quiere decir que yo tenga la verdad y que sea lo correcto, pero es lo que yo pienso y por eso lo quiero transmitir. Yo digo que hay cosas que va a ser imposible conseguir a día de hoy, que se irá consiguiendo conforme la sociedad se vaya concienciando, pero que en el 2021 hay cosas que en un país como España debería de tener ya en una ley de protección animal. Y son cosas como la que se incluyen en este borrador, que es el sacrificio cero. Sabemos que hay muchas comunidades autónomas donde se sacrifican animales en perreras, protector, incluso en refugios, animales que están sanos y con esta ley eso ya no va a ser posible. Entonces a mí ya por esto, por este logro, creo que es algo muy importante porque es algo que muchas compañeras y compañeros sufren que están trabajando en centros de rescate y recuperación de perros y gatos y están sufriendo continuamente esto, que están sacrificando perros y gatos sanos cuando no debería de ser así. Y que esta nueva ley incluye también para el que se pueda promover la adopción en vez de la venta de animales, regulan la cría de animales y prohíben en las tiendas la venta de animales. Esto también es algo que creo que es muy positivo en un país como España, que somos el país donde más abandonos de animales hay y justamente a causa de personas que pasan por al lado de un escaparate de una tienda y se encapichan de un animal y lo compran sin pensar en las consecuencias. Y si ahora quieren que en su familia forme parte un perro, un gato o otro animal de compañía, la mayoría ahora seguramente los adoptará. O al menos esa es la idea. Esta nueva ley beneficiará a eso. Otra cosa que también creo que es muy positiva es lo de la protección de las colonias felinas. Cuántas mujeres y también hombres que llevan tantos años cuidando de esas colonias felinas en ciudades, en pueblos, que dedican día y noche todos los días del año. Y esta protección a estas personas que están dedicando su vida al cuidado de los gatos, pues también me parece que es un logro muy importante y que beneficia a muchas y muchos compañeros que están en esta lucha de hace muchos años. El que haya también un registro de personas inhabilitadas para tener animales de compañía me parece también un logro bastante importante, ¿no? Porque a día de hoy tú maltratas a un animal y si con un poco de suerte te condenan a algo, te condenan a una multa de pocos euros y luego puedes seguir teniendo animales. O sea, y a partir de ahora pues habrá un registro de este tipo de personas que han maltratado, que tienen un expediente donde ha habido maltrato y no pueden tener animales de compañía. Entonces me parece también otro logro muy importante. La prohibición de los circos con animales salvajes también me parece algo que debería de haber sido un hecho de hace muchísimos años. Hay ya muchas comunidades autónomas donde esto es posible, pero otras donde no. Por supuesto que a mí lo que me gustaría que fuera la prohibición de los circos con animales en general, que sea solamente con animales salvajes. Pero bueno, ya es un paso. A día de hoy en muchas comunidades tienen también de animales salvajes. Entonces, bueno, pues damos un pasito adelante y al menos ya tenemos esto, ¿no? Al final es un paso más, ¿no? Y yo creo que es un gran paso. La prohibición de tiro al pichón. No olvidemos cuántos pichones mueren en un acto tan cruel como este, ¿no? Solamente por diversión. Y por supuesto que a mí que me gustaría, por supuesto, que se prohibiera la tauromaquia, pero también hay que ser realista y aunque este borrador contemplara eso no saldría adelante, ¿no? Porque hay que ser realista y lo tienen que votar los demás partidos políticos. Entonces creo que en este aspecto está muy bien porque ¿para qué ponerlo si ya sabemos que el resto de partidos no van a votar que sí a eso? Entonces sería alargar el que se pongan de acuerdo para que se aprueba esta ley. Y yo creo que lo que interesa es que se apruebe esta ley cuanto antes, al menos que tengamos estos logros seguros, ¿no? Imagino que esto llegará porque tiene que llegar el fin de la tauromaquia. Y ahora pues hablo de lo que a mí más me afecta, ¿no? Que es la regulación de santuarios. Por un lado estoy contento porque los santuarios no estamos... No hay ninguna normativa que rija los santuarios como si no existiéramos, ¿no? Y a partir de ahora va a haber una normativa específica para santuarios y eso es algo positivo. Pero también tengo que decir que es verdad que no estoy de acuerdo porque seguimos perteneciendo al departamento de ganadería. Y no olvidemos que el departamento de ganadería es el departamento que se encarga de regular la explotación de los animales, ¿no? De cómo explotarlos y cómo matarlos y enviarlos al matadero. O sea, no estoy de acuerdo con esto. Los santuarios no deberíamos de regirnos por ganadería. Somos centro de rescate y recuperación de animales. Son animales que no van a consumo. Entonces no tendríamos que tratar con este departamento que justamente lo llevan ganaderos que son los que explotan, maltratan y asesinan a los animales que nosotros rescatamos, ¿no? Entonces no estoy de acuerdo. Lo que pasa que, por supuesto, lo que vengo a decir, a mí esto no me gusta, pero apoyo este borrador porque sí tiene otras cosas positivas que beneficia a otros animales. Ojalá se pueda conseguir que no estemos regulados por el departamento de ganadería. Ahora es el momento de presentar las alegaciones, así que invito a quien tenga poder para poder hacer estas alegaciones, os invito a que os acordéis de los santuarios para que en vuestras alegaciones pidáis que no estemos regidos por el departamento de ganadería. Y como veis, al final lo que estoy mirando, no estoy mirando por mis propios intereses, que son los intereses de mis niños, de mis recatados, sino que al final estoy mirando el conjunto en general. Y al final el conjunto en general sí que es verdad que es beneficioso para muchos animales. Y lo mismo me equivoco, pero prefiero tener algo a no tener nada, ¿no? Y quizás consiguiendo ese algo, más adelante podamos conseguir muchas más cosas, muchos más logros para los animales. Así que, bueno, espero haberos ayudado porque soy mucha persona en la que me preguntáis cuál es mi opinión y yo creo que con esto que os he explicado queda bastante claro. Un besito y muchas gracias por defender a los animales.